Hola, ¿cómo va? Buenas noches, ¿cómo va eso? Hace tiempo que no me conectaba aún vivo, la verdad que se extrañaba la conexión en estos tiempos de distancias y conectividad remota. Uno extraña también la conexión remota, así que bueno, acá estamos. Habíamos hoy ya promocionado, desde ayer que estábamos promocionado un vivo respecto a restauraciones de antigüedades, ¿sí? Vamos a charlar en unos minutitos con Paola, que se dedica hace bastante al tema de restauración de antigüedades y hay un montón de preguntas, ¿sí? Porque además uno sigue aprendiendo todo el tiempo con el tema de restauración, desde restauración de cuadros, restauración de marcos, restauración de porcelanas, de figuras, de temas de platería, bueno, un montón de cosas. Saludos a todos los que se están conectando, a todos, muchas gracias, muchas gracias, ¿eh? Mucha gente se sigue sumando, conectando, a ver, a ver, a ver, Vero, Paula, uy, un montón se están conectando, un montón. Hola, Pao. Hola, Edu, ¿cómo va? ¿Todo en orden? ¿Cómo andás? Bien, todo bien, ¿vos? ¿Cómo va? Bien, bien, che, la verdad contento, viste, le estaba justo ahí diciendo, porque digo, nada, hace un montón que no hacía un vivo, viste, y a uno extraña este tipo de conexión virtual, viste. Sí, la verdad que es extraño, viste, todo esto. Sí, la verdad que sí, y nada, les decía, y sobre todo este tema, viste, el tema restauraciones, restauración de antigüedades, viste, es como un gran mundo ahí, viste, que se sabe poco, o sea, porque realmente el que no sabe muy específicamente de eso, este, a veces uno no sabe cómo puede salvar una obra, cómo puede, viste, mejorar algo que tiene, o piensa que, viste, uy, se me rompió esto, ya no sirve, viste, lo tira, viste, cosas así, este, entonces me pareció reinteresante hacer este vivo, por eso la invitación, buenísimo que te enganches, muchas gracias. Y bueno, yo voy a arrancar por el principio, vamos a arrancar así, vos estás con el tema de restauraciones, arte, obras de arte en general, ¿desde hace cuánto? A ver, contame un poquito, a ver cómo surgiste. De hace 32 años. Ah, bueno. Apenitas, apenitas. Apenitas. Empecé con mi madre, acompañándola a las entregas, ella trabajaba mucho en San Telmo, con varios colegas, que ahora, bueno, algunos están, otros no, porque San Telmo cambió mucho, viste, que ya cambió, no era lo que era antiguamente, y bueno, y después continué, la ayudaba a ella, y bueno, continué mi camino, y hace 32 años. O sea, todo el aprendizaje, todo el aprendizaje vino por el lado de tu mamá, digamos. Claro, todo el aprendizaje y el fogueo vino por el lado de ella. Y ella ya hacía restauraciones. Claro, ella era antigüedad, ella hacía restauraciones, antiguamente no había, como ahora, universidades que te enseñen, entre comillas, restauración de antigüedades, porque no lo enseñan como corresponde, a mi parecer, porque tengo varios alumnos que me han comentado. Entonces, bueno, yo adquirí el conocimiento de ella, y de tanto trabajar y hacer piezas con ellas y todo lo demás, ahí seguí yo. Bien, yo te voy preguntando cosas que me van surgiendo, surtido va, pero digo, ¿qué es lo que más te gusta restaurar? ¿Tenés algo preferido? Normalmente, a ver, yo hago restauración general, eso abarca, desde porcelanas, marcos, cuadros, piedras duras, abanicos, marfiles, y no necesariamente tiene que ser antiguo, un plato de cerámica, un adorno, todo se puede arreglar. Lo más difícil de arreglar es el vidrio, el vidrio es complicado. Lo que más me gusta es la imaginería antigua, todo lo que sea, pero antiguas, te estoy hablando, bien antiguas, eso sí. Y ahí, eso es lo que ahí te gusta, te gusta meter mano y trabajar particularmente ahí, te gusta. Sí, es algo que en realidad todo me gusta, porque mi trabajo tampoco es rutinario, mi trabajo, gracias a todos al traerte siempre piezas distintas, no es aburrido. Pero la imaginería antigua me tira un poco más, porque han llegado cosas que jamás pensé tenerlas, como por ejemplo, un niño de cera, totalmente hecho de cera. No es nada común, ¿eh? Claro, es rarísimo. Y es apasionante, porque tenía los ojos con el sulfuro, o, bueno, para la gente que no entiende, de cristal, y tenía pelo natural. Pero hacerle los dedos en cera fue un trabajo, porque obviamente te viene nada más que el alambre. Entonces tenés que hacerle los dedos y en cera es complicadísimo. Pero la verdad que fue un trabajo espectacular. No me arrepiento. Y por lo general, Pau, ¿qué es de los laburos que más te piden, digamos? ¿Qué es lo que más se restaura? ¿Qué es lo que vos ves, por ejemplo? ¿Se rompen más las figuras de porcelana? ¿Está el tema del marco de cuadro? Es variado. A veces tenés meses que te entra muchísima porcelana, desde platos que están cascados o que se partieron. Otra semana te puede llegar a venir todo lo que sean marcos o limpieza de cuadros. Es variado, es variado. Normalmente entran más porcelana, ¿no? Sí. Vos sabés que ahí justo mencionaste algo que para mí, yo, digamos, sigo aprendiendo todos los días con este tipo de cosas, que es también una gran incógnita, que es la limpieza de cuadros. Sí. Mucha gente a veces no sabe que uno lo puede limpiar. ¿Cómo es eso? ¿Podés contarnos un poquito? Sí, sí. Si vamos a ver las supuestas restauradoras que han restaurado esos cuadros que después quedaron horrorosos, la verdad que como prensa, a mí no me sirvió. No, claro. No te convies. Sí, no, no, no. Me han cargado bastante. La limpieza de cuadros es muy complicada porque podés, más allá de que sea una obra importante o no, el trabajo se hace de la misma manera. Yo, por lo general, lo hago con hisopo. Hisopo, perfectamente. Y la limpieza en sí lleva más o menos entre cuatro y seis limpiezas para que salga bien el barniz, que es cuando vos ves que la pintura se pone amarilla. Claro, si vos no lo haces con hisopo y lo haces como hay muchos que lo hicieron, con balerina, por darte una idea, le quedan no solamente los pelos pegados de la balerina a la pieza, a la obra, sino que podés llegar a barrer con toda una obra importantísima. Y es complicada después volverla a hacer, y no es la idea. Porque yo, más que restauradora, que soy comercial también, soy construccionista. Entonces, una obra no la puedo tocar. Entonces hay que tener sumo cuidado cuando uno limpia los cuadros. ¿Qué uno que principalmente ensucia un cuadro? ¿El humo de cigarrillo? ¿Qué más? Para que la gente entienda también qué puede pasar. Sí, el barniz, primeramente, que hay que ver la obra, cuánto hace el barniz. Esa es una protección que se le pone a la obra para que no quede solamente el óleo hecho, si es que se pintó con óleo o con acrílico o con lo que se pinte. En segundo lugar, sí, si vos dejás las ventanas abiertas, el humo del cigarrillo, como cuando vos dejás, sí, una ventana abierta y también se le llenan de polvo los muebles y todo, bueno, el cuadro también va afectándose. La claridad también va poniendo la pintura mucho más clara, no hay que dejarlo que le pegue el sol. Sí la claridad, pero no el sol. Claro, viste que muchas veces uno cuando va a los museos ve que las salas son por a veces oscuras, ¿viste? Claro, precisamente por eso. Y vos fíjate que en las salas de museos tampoco, antiguamente se usaba, pero ahora se dejó de usar hace varios años, las luces que le ponían arriba en los cuadros. ¿Por qué? Porque el calor de la luz quemaba el barniz y por ende la pintura, entonces se craquelaba. Y si vos mirabas, en la parte de arriba te iba a quedar todo craquelado. Como que se partía, no la pintura en sí, pero sí el barniz. ¿Viste entrar a las casas de antes y ver el foquito arriba puesto, viste, del cuadro? Hay gente que quizás lo quiere y no lo usa, o no lo sabe. Hay gente que no sabe, y bueno, como decoración queda muy pintoresco, pero la obra te la ruina, a la larga te la ruina. Escuchame, y otra consulta que a veces surge, a veces me ha preguntado, el famoso dorado a la hoja. ¿Qué podés explicar de eso? ¿Qué podés contar? Bueno, también, antiguamente el dorado a la hoja primero se hacía con un producto que es el que vos ves colorado abajo, que se llama bol. Ahora, para ser más rápido, porque eso hay que hacerlo, es como una tiza que hay que hacerlo a baño de María, con cola, y lleva mucho tiempo, no solamente para ponerlo, sino desecado. Entonces ahora, por lo general, se pinta del color del bol, que es como si fuera un rojo indio o un ladrillo, y arriba recién se hace la pegada de hojas de oro, con mucho cuidado. Ok. ¿Y eso también lo mismo, por ejemplo, para un marco, de un cuadro, como el que tenés atrás, no sé, estoy viendo el que tenés atrás, que es muy lindo, ¿eso puede ser un dorado a la hoja? Este no está dorado a la hoja, este está pintado. El dorado a la hoja es totalmente distinto. Pero sí, se hace por lo general los dorados a la hoja en marcos que tengan moldura, porque si no mucho no se luce. Claro. Molduras me usé más. Y después, bueno, con la piedra de ágata se estira lo que es la hoja, para que no se te arrugue, y después se le da un barniz final, y después ves tú un de judea, y depende de eso cada cliente, si le gusta más brillante, menos brillante, si lo quiere más oscuro, eso depende de cada uno, es a gusto. La verdad que son trabajos, son trabajos, pago, que llevan mucho tiempo. Sí, sí. Toda esta cosa manual. Porque en realidad, más allá del dorado a la hoja, no lleva nada más que una vuelta de oro, porque no te termina de cubrir todo, y la hoja es tan finita que se parte. Entonces hay veces que da dos o tres vueltas, y sobre todo en las molduras. Tiene que entrar en cada pedacito. Pero es un trabajo apasionante, a mí me fascina. Claro, sí, sí. A los que nos gustan las antigüedades, el arte, la decoración, todo esto es un universo tan lindo. Aprovecho a saludar, porque se ha conectado bastante gente, y van saludando, viste, van saliendo los mensajitos ahí, así que bueno, gracias a todos los que se están conectando. Recomendás, te paso el rubro figuras porcelana, ¿no? Porque, viste, la yadro, bueno, varias alemanas, ponerte todo un poco. Cuando se rompen, ¿hay alguna recomendación que hacer antes de alguna restauración? Solo junto los pedacitos y te los doy. ¿Qué le consejás a alguien? ¿Qué se hace? Sí, juntar los pedazos siempre, los que más se pueda. De todas maneras se pueden volver a hacer, pero cuanto más sea el original, mejor. No pegarlo, que es lo que pido yo, no lo peguen. Es tal cual. Es fundamental, porque lo pegan con lo primero que encuentran en casa, y por lo general todos los materiales que se encuentran en casa son flexibles. Entonces, a la larga se vuelven a despegar, y yo tengo que hacer tres veces el trabajo. Tengo que despegar todo, y volverlo a pegar con el producto que sea considerado para la porcelana. Entonces, yo por lo general digo, junten los pedazos, los que tengan, y si no tienen porque el pedazo, no sé, voló en algún lado de la casa que no se puede buscar, no hay problema porque se puede hacer el pedazo faltante. Buen consejo, primer punto. Señora y señor, no peguen los pedacitos. No peguen nada, no. Claro, claro, claro. Bueno, eso también te lleva a todo un proceso largo, ¿no? De volver a armar la pieza, de repintado o no. Bueno, hay diversas técnicas ahí. Sí, todo depende también en las condiciones que traiga la pieza. Si un cliente me da un plazo que está cascado, no pasa mayores. Ahora, si me traen un jarrón en bolsa, como me lo han traído, ahí ya tenemos que jugar a rompecabezas. Claro, exacto. Con mucha paciencia hay que empezar a armar. ¿Y qué problema hay a veces? Las porcelanas cuando se caen, se hinchan. Entonces hay veces que los pedazos no calzan como corresponde. Ah, bien. Buen dato, buen dato. Entonces, claro, uno piensa, uy, no, no entra tal pedacito. Entonces ahí es el problema. Entonces hay que agarrar el torno y darle la forma o quizás en algún detalle pasar la piedra para que cuando uno lo vuelva a armar pueda entrar el pedazo original, ¿no? Si es muy chiquito. Bien, interesante porque eso no todo el mundo lo sabe, ¿no? Que la pieza, al perder la originalidad, se puede hinchar, como decimos en el caso de la porcelana. Y después decís, claro, no me coincide, ¿qué pasó? Claro. Si es el pedazo original, no. Lo que pasa es que se hinchan. Normalmente se hinchan. ¿Y recomendás algún cuidado para la porcelana en particular? Como me decías lo de los cuadros, digamos, para la pieza, ¿no? Digo, yo tengo, no sé, una colección de figuras de ladrón. ¿Dónde conviene ponerlas o algo? ¿Una limpieza? ¿Cómo se puede limpiar que sea mejor? No, la porcelana, por lo general, agua y detergente, no hay ningún problema. Agua fría, sí están restauradas, estamos hablando. Si están restauradas, se pueden lavar con agua fría y detergente, pero no, o sea, con esponja, sí, pero no con una virulana. Porque como se pinta, no es que va al horno, como la porcelana original, que te va a salir todo. Entonces, rápido, agua fría, con detergente y ya está. No hay ningún problema. Y decime así, tipo, dato curioso, que voy pensando, ¿qué es alguna cosa rara que te tocó restaurar? O alguna cosa curiosa, o alguna anécdota que te acuerdes. No, cosa rara, una ánfora de la época de Napoleón que tenía el sello. Y yo digo, lo ha dado él, ¿viste? Claro, muy original, que el asa la tenía partida, así que le tuve que hacer el asa. Claro. Quedó espectacular, pero era muy linda. Imagino la responsabilidad cuando uno, viste, maneja o agarra las piezas esas, ¿no? También porque es todo un tema. Sí, sí, no, siempre hay que tener cuidado. Yo, por suerte, toco madera, nunca se me rompió más de lo que estaba. Claro. Eso nunca me pasó, o sea, que por ese lado, bien, bien. Bueno, pero qué pieza interesante, ¿no? Escuchame, ¿y cómo te manejás con la madera? ¿Te tocó de, por ejemplo, yo sé que has hecho trabajos de restaurar marcos, ¿no? Digo, madera, ¿alguna consideración sobre eso? Y depende, o sea, desde marcos hasta sillas o mesitas. O sea, por mi espacio, en estos momentos, hago petit muebles, no hago muebles tan grandes, salvo que tenga que ir a domicilio. En domicilio, sí, pero trato de hacerlo en casa, que sean muebles chicos. Lo que hay que tener cuidado es si se apolilla la madera. Porque hay veces que hay tantos marcos que están apolillados. Si la gente no sabe que son pequeños agujeritos... Eso, eso te iba a decir. ¿Cómo te das cuenta? Son pequeños agujeritos que tienen la madera que vos los ves por lo general, uno al lado del otro, pero siempre en una misma línea. ¿Y qué pasa? Si uno no le... Obviamente que va con un preparado especial, pero sí o sí, agujerito por agujerito, hay que ponerle veneno. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, viejo, el mueble no tiene nada ya. Puede llegar a tener. Por dentro se hace como una esponja. Si uno no le pone... Claro, si uno no le pone el fungicida necesario, sigue trabajando y después se te puede llegar a partir. Entonces lo primero que hay que hacer es ponerle fungicida por medio de, yo digo inyecciones, porque sí, en realidad es como una inyección que le tenés que dar a cada vez. Sí, sí, que va huequito por huequito poniendo... Entonces hay que dejarlo secar fácil 15, 20 días y después recién ahí se tapa acá agujerito por agujerito y ahí empieza el proceso de restauración. Bien. Eso sucede obviamente en los marcos, en cualquier tipo de madera, en un mueble, en cualquier madera te podés llegar a agarrar, sí, sí, abichada puede estar hasta una mesa, una silla, una pata de una silla. Lo que pasa es que si esto de antemano no se hace como primera medida, por más que uno la pinte, la restaure y quede divina, cuando te sentás, corres el riesgo de que se te parta la pata de la silla y te caigas. Muchas veces una cosa que pasa, claro, muchas veces otra cosa que pasa, viste que uno no se da cuenta. compra o un marco o una silla apolillada a ver si es un mito de realidad. Y se dice que si uno lo lleva a la casa puede contagiar, o sea, irse a otros muebles. Obvio, siempre y cuando tengan los bichitos adentro. Lo que pasa es que eso no se sabe. Y normalmente, cuando uno vende sillas que están en ese estado, lo primero que tendrían que hacer, sí, obviamente, es ponerle fungicida. No creo que las vendan con los agujeritos. Los tapan y les dan una lavada de cara para vender. El problema es cuando uno llega a la casa y ve eso. Bueno, imagino, también vuelvo a decir un aviso, señor, señora, empieza a revisar sus cuadros, sus muebles y ve huequitos. No, es normal. Los muebles antiguos y los de ahora modernos, es muy raro que haya. Es muy raro. Sí, 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 sí. Bueno, me decías que... Tal vez en el campo, ¿viste? Una de las cosas que a vos te gustaba, que charlábamos al principio, todo este tema de las figuras religiosas, para el tema de restauración, ¿no? Que es una de las cosas que más te gustaban. ¿Y qué otro tipo de cosas disfrutás también? ¿Qué otro tipo de restauración te gusta? Abanicos. Ah, mirá. Son complicados los abanicos. No por la parte de perfil o por la parte que... O sea, por la tela, por la tela en sí, sino los de papel. Los abanicos de papel son complicadísimos. Hay que tener mucho cuidado cuando son antiguos, porque se abren con una facilidad terrible. Y hay muchos que después de la restauración no se pueden cerrar. Los tenés que tener abiertos. En alguna baniquera, o lucir en alguna vitrina, pero ya no se pueden... Sí, muchos, viste, uno ve bastante en algunas casas de antigüedades de los abanicos dentro de las abaniqueras de vidrio, ¿no? Que están ya... Lo que pasa es que ahora se está usando mucho. Esas abaniqueras ya no se utilizan más, porque no se consiguen. En las madereras ya no tienen el molde para hacer ese tipo de abaniqueras. Entonces la gente lo que está haciendo es o encuadrado, o bien utiliza barcos antiguos que le revisen la manera que iría atrás con terciopelo y pone el abanico. Y después el vidrio, por supuesto. Entonces lo puede colgar. Está muy vistoso, te digo. Sí, he visto unos muy lindos. Sí, la verdad que sí. Bueno, un gran tema de restauración es de las pinturas. No limpieza. Ya el tema de restaurar una pintura. Sí. Es complicado. O sea, ahí te encontrás a veces con roturas. ¿Qué cosas te encontrás a veces para restaurar? Y mirá, lo más raro que en los años que tengo me ha tocado limpiar, que fue también todo un desafío, eran dos. Dos cuadros que el señor no tuvo mejor idea que tirarle el isofor. ¡Ay, Dios! Sí, él, claro, tenía problemas. Sí, no, o sea, yo entiendo la limpieza, pero bueno, le tirorizos pone. ¿Qué pasó? Era un cuadro, creo que de la bisabuela, tenía, la cara era espectacular, tanto de ella como del señor. Blanco quedó. Ah, mirá. Y sí, quedó todo blanco. Y bueno, lo agarré y le dije de que iba a tardar porque tenía que ver con los productos que tengo, si iba a salir y no volver más. Y bueno, era terrible porque mientras lo limpiaba salía el olor al isofor. Claro. No, 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 fue terrible eso, pero quedó espectacular. Ahí no volvió, no volvió el isofor. En ese caso, Pavo, vos lo que estabas haciendo era una limpieza de algo que le había puesto. Claro, pero ¿qué pasó? ¿Y qué pasa cuando te encontrás con un tajo, con una rotura? Si son pequeñas, todo se restaura. Del lado de atrás se hace un entelado. Se corta un plasito de una tela, se baña en cera y después, bueno, es un procedimiento que hay que saber hacerlo muy bien porque podés quemar la tela. Después con un papel manteca apoyás en el cuadro otra, la tela que, el cuadradito donde vas, suponiendo que fuera chiquita, ¿no? Estamos hablando. Si no hay que hacer enterado entero que es toda la tela de atrás. Yo estoy hablando de un tajo. No, si algo es chico. Claro. Se embebe en cera, se pone el papel que te decía yo manteca y después se plancha. Entonces la cera se adhiere a la tela final. Eso del lado delante. Interesante. Del lado delante te va a quedar el tajo pero encerado. Entonces se le puede poner cera que se tiene que derretir. No va a ser a sola sino que cera con resina con una esteca se va apoyando y hay que estirarlo muy bien para tratar de casi ni lijarlo. Y después, bueno, se fija y recién ahí se pinta. Con olio, ¿no? Ah, no. Interesante. Interesante. Bueno, acá algunos, viste, van preguntando. Yo voy viendo acá abajo. Dice, bueno, ¿dónde se formó? ¿Dónde estudió? Bueno, vos dijiste te formaste con tu mamá digamos, desde chiquita. Y después, ¿cómo te vas actualizando? ¿Buscas información afuera? ¿Cómo te vas poniendo el día? Yo soy miembro adherente del Getty del Instituto Getty de Conservación de Los Ángeles. Entonces, por mes me llegan revistas de conservación y, bueno, no tengo alguna duda, pregunta o lo que fuera, puedo escribir y ellos me contestan. Ah, perfecto. Claro, claro, porque imagino que van cambiando, viste, van cambiando algunas técnicas, algunos materiales, bueno, todo va progresando. No tenemos los materiales ni las herramientas ni los equipos que tienen ellos, ¿no? Por supuesto. Esto, bueno, lastimosamente hay cosas que no, pero sirven, sirven, lo que tenemos acá de todas maneras sirven. Muchos consultan a veces de un consejito muy práctico que es, ¿qué es lo que mejor se puede hacer para mantener el bronce, limpiar el bronce? Las figuras de bronce, algún adorno, ¿qué recomendás? Yo lo que recomiendo es, primeramente, si está muy oscuro, pulirlo y una vez que se pule, ponerle laca para metales. Entonces, fácil, tener 15, 20 años que no lo limpias más. Hay dos tipos de laca. Ah, mirá. Hay dos tipos de laca. La laca que se utiliza viene en frasco que lo podés conseguir en algunas pinturerías artísticas y después hay una laca que se hacía antiguamente y ahora en algunos lugares se hace lo que pasa que es muchísimo más cara que es como a soplete. Entonces, te lo hacen a soplete con calor y dura fácil 15, 20 años. Ah, mirá que interesante. Sí, porque a veces me pasa que a veces consultan y es más de lo cotidiano, ¿viste? Dicen, che, tengo la figura de bronce, qué sé yo, ya se oscureció, cómo la limpio, ¿viste? Bueno, y ahí como cada uno tiene como su librito, su consejo. Lo que pasa es que es también relativo porque también hay veces que son arañas y hay arañas y arañas y las arañas para que uno las tenga que primero pulir en el caso de que tuviera caireles, vamos a suponer, y varios brazos, hay que sacarle todos los caireles, hay que desarmarlas íntegra porque eso para pulir tiene que estar totalmente, como yo digo, desnuda. Entonces, imaginas el trabajo y la plata que sale pulir todo eso y después volver a poner todos los caireles y que queden en condiciones ópticas y limpiarlos. O sea, que eso trabaja. Más la laca, pero te olvidás de limpiarla, sobre todo en el caso de las añas que van colgadas, no se puede estar bajando permanentemente por el peso, ¿no? Bien, bien. Pau, y consulta, ¿y vos, vos te has metido en el arte, hacés cosas tuyas o no? ¿O hacés restauración? No, 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 yo ya restauro, sí, cualquier cosa, pero ya hacer cosas mías, no. No, no has entrado por ahí. no es tiempo, la verdad es que tampoco tengo tiempo, se me pueden ocurrir determinadas ideas en lo que es decoración para alguna clienta que se le ocurra que quiere pintar un mueble, no sé, digo cualquier cosa de un color verde y si a mí me parece que le va a quedar un espanto, suelo ser muy honesta y decirle no, lo arruiná porque es un mueble, qué sé yo, francés y estará de moda mucho vintage, pero hay muebles que no. Después si ella lo quiere hacer lo hago, pero yo doy mi opinión que para mí no está bien en tal lugar o de ese color. Bien, bien. Acá me está preguntando con qué se pule el bronce puntualmente, si es con una estopa o algún método de pulir particularmente. No, normalmente el bronce se pule con máquina, es una máquina que se pule. Ahora, si lo quiere hacer con una lija o lo quieren hacer con, no sé, con una esponja zapatito, van a tardar, años luz, me van a odiar, porque eso es tarde, y sí, me van a odiar, se puede hacer, pero no es lo, igual que cuando uno usa el Venus para limpiar los bronces o la plata, el Venus es lo mejor que hay dentro de lo que es para limpiar plata o bronce, es el menos daño, pero se quiere limpiar con algodón que la gente no sabe, la gente agarra una franela, le pone Venus y lo limpia, y no, hay que hacerlo con algodón porque la franela, aunque parezca mentira, raya. Buen dato, es muy buen dato ese. Con algodón y después también lustrar con algodón. O sea, lo unto en el algodón, le paso y lo lustro con algodón. Claro, con algodón limpio. Ah, mirá que buen tip ese, es bien, porque la mayoría, claro, uno va, le mete la franela todo y chau. No, la franela, aunque parezca mentira porque la ve muy suavecita y qué sé yo, raya. Bien, bien. Escuchame, y Pavo, ¿y qué estilo te gusta a vos? Estilo, digo, ¿te gusta el estilo Luis XV? ¿Te gusta algún estilo antiguo? Personalmente, ¿qué te gusta, digamos, de lo que vos ves? Luis XV es uno de los más lindos. A mí al menos me gusta mucho. Bien, bien. Hay inmuebles ingleses que son bonitos también. Todos en su estilo quieren lo suyo, que le gustan las cosas antiguas, todo en cada estilo tiene lo suyo. Acá me están preguntando, volviendo a lo del Venus, me dicen, ¿Venus es mejor que el Silbo? ¿Qué te parece a vos? Los dos son iguales. Los dos son iguales. Lo que pasa es que Venus no es tan fuerte como puede ser el Silbo. Abrasivo, como tan abrasivo, ¿no? Claro. Porque a la larga, si vos, en el caso de que tuvieras una pieza bañada en plata, de tanto darle con el Silbo o con cualquier producto abrasivo, se te termina pelando y es cuando se pone amarillo. Exacto. Porque la pieza es bronce, después viene el baño de plata arriba, pero de tanto limpiar, se te pela, de tal manera que tenés que terminar por hacer el baño de plata, porque si no, te quedan dos colores. Sí, muchas veces, mucha gran confusión que pasa, que cuando voy a los domicilios uno compra cosas y con clientes me dicen, mira, tengo esto de plata y en realidad yo les explico que en realidad es bronce con un baño de plata y muchas veces ya se lo sacaron. Claro. O pesaría toneladas si fuera plata maciza, no lo podrías espantar, es por lo general baño de plata. Claro, claro. Sí, por lo general lo que yo les explico mucho a los clientes es cuando es realmente plata tiene todo un cuño y unos sellos de plata. Digamos, por ejemplo, hay una marca muy conocida de cubiertos que es Plata Lapas y porque dice plata piensa que es plata. No. Y claro, y no es así, es baño de plata. Es baño de plata. Claro, porque si... Exacto, exacto. Yo les explico eso, que faltan todos unos sellos que existen donde se explica la calidad de la plata, bueno, si es inglesa, francesa, etcétera, sino la mayoría de las cosas son baños de plata, por lo general. Por lo general, sí. Bien, ¿y algún consejo se te ocurre, aparte de todo esto que ya has dado para los que nos están viendo, además este video va a quedar, les explico a todos, va a quedar ahí en nuestro feed de la página, es más, va a estar en arrobada ella, que es Dalí Antigüedades, así la pueden visitar a la cuenta de ella. ¿Algún consejo en lo cotidiano que puedas dar de cómo cuidar algo o a qué prestarle atención? No, yo siempre lo que digo es que traten de que todo lo que sea muebles lustrados no les dé el sol, al igual que en los cuadros. Con las porcelanas no es lo que lejos, pero todo lo que es cuadros o muebles lustrados y le da el sol directo, ahí va a empezar a cambiarles el color y no van a saber por qué, porque, o sea, es madera lustrada. Entonces, todo eso traten de evitarlo o por lo menos bajar la persiana a un cierto nivel para que justo no estés dando el sol directo a los muebles. Perfecto, me encantó. Bueno, Pau, gracias por la conexión para no hacerlo tan largo, gracias por la info, te conozco, haces muy buenos laburos, así que, bueno, el video va a quedar, les digo, ahora lo van a ver, voy a robar la dirección de ella, que es Dalí Antigüedades, así que pueden contactarla, díganle, te hablo de parte de Edu, así nos atiende bien. Así que, bueno, nada, mil gracias, Pau, por el tiempo. Muchas gracias a vos por la invitación y espero que haya servido mis consejos. Un beso grande. Gracias, chau, chau. Chau. Bueno, gente, ¿cómo va? Bien, bien, la verdad que me gustó, porque vamos tocando temas distintos, el tema de la restauración es un tema súper delicado, yo sigo aprendiendo, he hecho cosas con ella, me ha explicado un montón de cosas, así que es interesante, es interesante, hay muchas bibliografías, si les gusta meterse y escudiñar ahí un poquito el tema de la restauración, así que la verdad que es muy, muy interesante. Gracias a todos los que se han conectado, eran un montón, les mando saludos a todos, y se vienen unos vivos muy, muy piolas, muy divertidos. Ahora creo que el miércoles vamos a tener uno bastante emotivo, bastante emotivo para los que tenemos más de 40, estén atentos a las publicaciones. Muchas gracias, les dejo la información para quedar publicado el video acá en nuestros posteos, y Pau es de Dalí Antigüedades. Un beso grande a todos. Chau, chau.